Es algo que queda grabado para siempre en la memoria de los que hemos tenido la oportunidad de hacer este viaje. Pues como coincidencia, quienes estamos a la cabeza del alto mando naval, el señor comandante general de la Armada, el señor jefe de esta mayor y quien nos habla, tuvimos la oportunidad de hacer parte, hace 37 años, del primer crucero de instrucción en 1978. Los recuerdos de este periplo de seis meses alrededor de Sudamérica